¡Qué vieron de ella! ¡Que vieron de ella! ¡Que vieron de la santa! Dime... ¡El aplauso para Gloria Esteban! ¿Para un chaco del pacazo? ¿Qué te parece? Muy lindo el trabajo que se hizo en Machu Picchu con los de los de este día. ¿Y vamos? No, bueno... ¿Ves a un chef? ¡Bien! Mira lo que se ve, ve que... ¡El patrón! ¡Esto es de hombre! ¡Para, para, para! Y sal para el camarero, ¿me quieres sal? No, no, no... ¡Estoy haciendo muecas! Es que no sabía, yo no sabía lo que yo estaba bebiendo. Muecas, su papá, que yo soy yo. Mira, alguien está ahí. Sí, mira, ahora comiendo. No, pero ¿qué estás comiendo? ¡Dale para abajo, dale para abajo otra vez! Oye... ¿Está malo o no? Todo es como todos los días. Bueno, por la gente que no sabe, yo no soy a un día, he hecho maldito de la Nueva Orden. Aquí con alcohol, el mejor. Bienvenido a mi cuarto, rompiendo y vacía. Rompiendo y vacía, pero sí, en mi cuarto, muy grande. Vamos a... Comenzar a tirar la ropa, así. Lo voy a empatar aquí. Para comenzar a sacar la ropa. A ver que lo vamos a comer. Por aquí yo tengo ya... un poquito de lo que es Monkey Money. Chequeate Monkey Money. Vamos para los Big World. Ahora hay uno para los Prenda One, porque iba a tratar de hacer un año 2009, los Big World, guay. Vamos a estar compartiendo. Aquí tenemos un Dalí. Aquí tenemos mi pan del Canario. Chequeate. Directo desde el Niño Perú. El Canario. Y le ha llegado a la hora. Tú sabes. Aquí... ¿Qué más te puedo decir? Salud. Vamos a ir ya. Salud. Salud. Ok. Si no ahora es Music. Yo estoy más prendido, loco. Yo estoy más prendido que una vela en apagón. Ya tú sabes. Ascendido, pero... Y cuando no hay apagón... Cuando no hay apagón... Todo me ha prendido con bombillo. Ahí está. Ve. La barra y todo lo... Es una muestrita. Toma mire. Un vasito de oro mire. Un vasito de oro mire. Un vasito de oro y... Si no me crees... Yo creo que esta casa... Por aquí está él. Mira. Si tú puedes hacerle un close up ahí... Que dice Money in Boom. Joya hecha en vidrio de oro. Artesanía. No solamente compro la gente que sabe. Tú. Si tú quieres... Aprender un poquito de lo que es estar... Al level... Yo gártelo y voy a caerle a la pauta. Ja ja ja. Así como... Ya... Ustedes vinieron. Revolvieron mi privacidad. Revolvieron a mi cuarto. Revolvieron aquí de lo mejor a Music. Ahí está mi closet. Ahí está mi cama. Más allá yo soy closet. Yo ya me tengo que seguir con mis... Quehaceres... Personales. Así que... Ya... Ya... ¡Gracias!